La mentira, la injusticia y el desdén Las palabras de papel, la ilusión que había en tus ojos Por donde se fue, se cambió por soledad Y por ganas de llorar, háblame de aquellos sueños Que han quedado atrás Cuéntame que las cosas no van bien De tus noches sin dormir Háblame de todo lo que te ha hecho a ti sufrir Y aún las cosas cambiarán Tú y yo ya no aguanto así Juntos iremos buscando la alegría de vivir Déjate, déjate, lamento y cógete De la mano tan fuerte que Vaya fuerza en el mundo que sea capaz de separar Su corazón es en buscar una verdad Cógete y déjate llevar Porque el tiempo se va Deja ya de pensar Lo que hiciste bien, lo hiciste mal Tú y yo, nada más Juntos nada puede ir mal Y el secreto será No rendirse y seguir siendo igual Y reírse del mundo No te quiero ver llorar Nunca más Nunca más Nunca te dejaré solo En este mundo de locos Y aprovecho que estoy vivo Pa' encantar estos conjuntivos Nunca te dejaré solo Y en este mundo de locos Y aprovecho que estoy vivo Pa' encantar estos conjuntivos Nunca te dejaré solo Y en este mundo de locos Y aprovecho que estoy vivo Pa' encantar estos conjuntivos Nunca te dejaré solo Y en este mundo de locos Y aprovecho que estoy vivo Pa' cantar esto contigo